hola 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 bienvenidos a mi canal yo soy cifra y estos plantas versus zombies 2 aniquilación en el salvaje oeste ya tenemos activado este evento vamos a jugarlo vamos a ver cómo podemos hacer os aceleró un poquito para que el vídeo no sea muy largo vale lo voy a poner un por dos de velocidad y vamos a ver la primera partida la veo sencilla lo que nos dicen es por eso aquí tienen los carritos y aquí tienes estas dos plantas vas a poder por el lanzaguis antes eléctrico que vas a poder poner tres y luego podemos poner también nuestro imán la la imanseta huevos y creo que se llama bueno yo pondría como lo veis el imán delante iría esquivando hacia arriba y hacia abajo en todo momento a los zombies y luego jugando con los otros tres carros pues vamos a ir eliminando todos 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 los zombies lo bueno que la electricidad mata muy bien a las gallinas hurones etcétera vamos a por la partida 2 que esta es una de las que veo más complicada en cuanto tú ya empiezas a subir el nivel de tus plantas cuando el nivel de tus plantas ya es un poquito más elevado matas demasiado rápido vale los zombies son un poco débiles y claro a este nivel los matamos muy muy rápido y nuestra misión realmente es ganar siete mil quinientos soles cómo ganar los soles pues bueno yo he puesto dos plantas para ganancia de soles para hacer un porrón de soles y luego mi otra misión es frenar todo lo que puedan los zombies y evitar que se coman esas plantas cómo lo voy a hacer pues he puesto dos plantas que simplemente los van a frenar pero no les van a golpear que son dos nueces totalmente duras y resistentes y baratas por supuesto porque me interesa tener muchos soles para meter plantas y plantas y plantas de girasol etcétera y bueno tengo el cinturón para el momento en que uno llegue por ejemplo estos que saltan con los toros pegarles un petardazo y fuera más luego aparte tengo las plantitas de frío para congelarlos y evitar que caminen en el momento que tenga ya más o menos controlado el tema de la ganancia de soles que es eso los siete mil quinientos a partir de ahí ya me voy a hinchar con los con la hierbalupa esta a quemarlos todos esta hierbalupa en el momento que tú la tocas te quita soles y lo que hace es que hace un disparo láser no por así decir entonces pues ahí ya los puedes matar a todos realmente no te hace falta poner ninguna planta vale para eliminar los zombies yo pongo el cinturón por precaución por no sea que alguno salte o lo que sea o el minero este que salta hacia atrás y tal pero bueno más o menos eso y si os fijáis mirar delante todo nueces 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 y evitar su paso el piano la chafa y la revienta las nueces entonces es uno de los que hay que evitar pues eso plantándole algo o incluso disparándole con la hierbalupa le dispara varias ráfagas seguidas y muere está como muchas otras de este estilo no se trata de eso de ingeniártelas de manera de frenar todo lo que puedas hasta que tengas esos soles que te piden como ahora por ejemplo y ya pues mira la hierbalupa mira la hierbalupa como van a hacerse con el control de todo aparte que ya tienes una burrada de soles ahí voy a decir papi 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 y quemarlo todo así es que nada mientras van cayendo estos zombies y demás os animo a que os suscribáis al canal activar la campanita y por supuesto como no le metáis caña y al dedito el pulgar hacia arriba y le vamos a por la tercera quitamos todo plantas imprescindibles para el oeste siempre ponerte alguna de rayos para evitar esos pollos vale y quemar los pollos la bipetidora para el momento en que salten hacia atrás nuestros zombies mineros pues con la bipetidora podrás disparar hacia atrás y los elimines y ahora voy a hacer un juego divertido he puesto la menta el cinturón la teletrans papapun y nuestra querida peluda de berezal y nada con eso me voy a me voy a distraer me voy a poner a darle caña a todos la idea pues poner varios gilasoles para la producción de soles unos cuantos juncos para que vayan eliminando de todo y si veo que salen muchos mineros pues ya pondré la bipetidora y luego pues nada a disfrutar quemando zombies creo que no tiene mucha complejidad esta partida no tienes unos puntos que ganar o sea que te da igual donde poner la teletrans papun y con la peluda pues lo mismo pones una peluda y vas a agujerearlo todo lo perfora todo mirar voy a ver si pongo uno por aquí y ahí estamos y lo rompe todo el teletrans papun vale lo rompe todo lo que no sé si el teletrans papun teletransportará a los los toros creo que sí me ha parecido ver que sí pero bueno no lo recuerdo muy bien la idea es esta ahí llenando todo de plantitas con los carritos por seguir moviéndolas arriba y abajo que al final yo las dejo quietas cuando ya tienes bastante cantidad de plantas ya las acabas dejando quietas y por eso explotar explotar y explotar nada más es otra partida que una vez la tienes un poquito controlada a poquito que le hagas un par de juegos la tienes hecha con plantas normales es muy fácil de conseguir buscas una planta que sea eléctrica para las gallinas y si no la tienes pues pones una una hierba pinchos o alguna de del mismo estilo para evitar que las gallinas pasen y lo demás ya es nada es ir matando todos los zombies rápidamente vale en esta esta creo que ya le he jugado en algún momento o he jugado algo parecido vale entonces el apio lo ponemos detrás para los que saltan esos mineros y el bochón por delante luego nos van a dar un para un par de plantitas las cuales vamos a utilizar para envenenarlos en grupo si tú pones una de estas plantas en una zona central envenenas varios de golpe y si no le plantas un nutriente y vas a ver cómo envenenas a todo por completo todos los zombies de esa misma pantalla luego ya es ir moviendo los carritos arriba o abajo reforzando por ejemplo cuando te viene alguno así con un casco con un algo para ayudarle y nada a poquito que estemos atentos a los que van a saltar y a los que no y vamos colocando los carros esta partida es fácil pero también es de las de las rapiditas de conseguir así que mientras termina podemos volver a darle otra vez al like si no lo habías dado ya antes le podemos dar ahora por norma estos eventos suelen ser bastante fáciles todas las partidas hay una o dos que por las características nuestras propias de nuestras plantas vale se nos pueden complicar un poco pero más o menos casi todas son fáciles y conforme avanzamos en el nivel de nuestras plantas se hacen muchísimo más fáciles aún vale luego el complicado para mí ya suele ser el doctor zombie suele ser más el más problemático de todos vale si no me equivoco creo que el lejano este suele ser el más agresivo de todos porque es el que golpea y se tira hacia adelante yo he llegado a hacer eventos de este y no los he conseguido por la última partida sin embargo los demás los he conseguido todos fácilmente y mirar la partida es igual que hace dos partidas anteriormente nos dejan elegir las plantas y nada yo pongo la pipetidora y los juncos vale me dejo unas cuantas soles para ya dependiendo de lo que me salga porque tampoco estoy muy seguro de lo que me va a salir pues poner o cinturones o repoblar esas plantas por ejemplo ese toro que me la ha roto y la peluda de brezal los las mentas para ayudarme cositas así vale siempre que me ayuden a una o dos plantas pero mira prácticamente está todo hecho con esas dos plantitas no es que yo no tengo el junco no pasa nada tendrás el lanzaguisantes eléctrico y la repetidora es así que la tenéis que tener esa la tenemos todas que es una de las básicas y nada ves fácilmente conseguido vamos a ver esta de aquí que nos encontramos ya en la partida número 6 a la pantalla número 6 prácticamente lo tenemos hecho ya y lo mismo pues vamos a poner una línea detrás de girasoles vamos a ver si no nos viene ningún zombi saltarín que no me ha parecido verlos y lo mismo voy a ponernos juncos y bueno en el momento bastantes pollo voy a ir poniendo más juncos pero bueno con la peluda con el teletrans papun y con el cinturón me voy a ir ayudando para eliminarlos todos fácilmente mira y la cantidad de pollo que ha venido bueno ponemos una peluda y veis lo eliminamos todo son partidas que una vez les coges el truco en cada en cada formación por así decir en cada plataforma en el oeste en un futuro lejano en tal cada una más o menos tiene sus plantas que te van a ayudar muchísimo y se trata pues un poquito de conocerlas y si realmente habéis llegado en cada plataforma en la modo historia ahí habréis visto cada partida a las que te hacen falta a las que el mismo juego te da o no ah por cierto de todas las caracterizaciones que tenéis cuál es la que más os gusta escribidmelo abajo en comentarios y así iremos viendo a ver cuáles son las más chulas y yo está que me dieron hace poquito para la vipe tidora es la que más me gusta de todas que es un ángel y un demonio está bastante chula en esta partida no nos dejan elegir pero nos dan plantas yo creo que bastante potentes cuál es el truco poner una línea para que nos den soles me hay me equivocado yo al final he metido el dedo en el rayo en vez de la pala pero bueno y luego con la gratuita la exploradora está ponerla por delante para frenar a los zombies y ir golpeando y con los carros las melón punta y llevarlas arriba y abajo luego si conseguimos poner algún par de plátanos por lo que hacemos con esos plátanos esos proyectiles que lanza es ir enviándolos a los que más nos molesten en ese momento o a los más grandes o fuertes por ejemplo esos pianos su piano le iría bastante bien incluso metiéndole un buen nutriente al plátano lo que conseguimos es que golpea a todos de una mirad lo hay el efecto bueno se ha puesto al doble de velocidad todas las partidas para que vayamos un poquito más al grano más directos porque yo creo que en bastantes vídeos explico muchas cosas y yo considero que así va a ser la manera más rápida así es que ya en el próximo vídeo directamente vamos a ir a por el doctor zombie y ahí ya me explayaré un poquito más en explicaros cuál es la manera buena para para vencerlo vale lo voy a hacer solamente en un en un vídeo el doctor zombie así mientras aquí pues eso vamos pasándonos todas las demás vale nos vemos en el siguiente